Sí, decíamos que llevamos una racha negativa de resultados y bueno, siempre para cortar eso es ganar un partido y cuanto antes. Entonces, este jueves en Getafe tenemos la oportunidad de empezar a cambiar la mala racha de resultados. Que estamos en una posición que todos hubiéramos firmado al principio y estamos con muchas opciones de poder luchar por entrar en Europa, que yo creo que con entrar en Europa sería un exitazo para todos y bueno, el problema es que la primera vuelta se jugó muy bien y se crearon muchas expectativas y ahora da la sensación de que casi entrar en Europa parece poco, en la UEFA me refiero. Entonces, bueno, hay que tener la cabeza tranquila y pensar que estamos a tiempo de lograr un gran objetivo. Nosotros estamos para confiar en nosotros, confiar en los compañeros, en el entrenador, en todos y estar unidos y saber que la temporada está siendo buena.